Relatos Relatos, según la Real Academia Española, es un conocimiento que se transmite, por lo general en detalle, respecto a un cierto hecho, el concepto, que tiene su origen en el vocablo latino Reltus. Cabe destacar que el relato trasciende la literatura y la palabra escrita, cuando una persona le cuenta algo a otra, está relatando una situación, es decir, o construyendo un relato. Relato, 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 porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, y de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dante el Renuevo presenta, relatos, vivencias, testimonios, alegrías y tristezas, risas y lágrimas, porque al final de cuentas, todos tenemos una historia que contar. 5 de julio, año 2009, fue la fecha, el tiempo que dio este gran paso y me paro en la brecha, firme y victorioso como un indio con su flecha, y desde entonces la voluntad de Dios fue hecha. Fue varios años atrás él me llamó, que le cantara y le adorara, él ordenó, que movería masa con el talento que me dio, y yo rebelde de soberbiente le dije que no. Todos tenemos una historia que contar. Y el diablo aprovechó, y él mismo se coló, y me ofreció dinero para mis mujeres en mi cama y sexo, mucha marihuana para que fumara, y lo que se me antojara me lo daba. Estaba irónico, escogí la perdición y no la salvación, creía que eso llenaría mi corazón, así que hermano, anden preparados, queda poco tiempo, y lo está siendo último y yo quiero irrelando. Vivencias, testimonios, alegrías y tristezas, risas y lágrimas, risas y lágrimas, risas y lágrimas, risas y lágrimas, porque al final de cuentas, todos tenemos una historia que contar. Tiempo del apocalipsis, vivir en estos días está difícil, porque estamos en los momentos de crisis, pero todo lo que está pasando es necesario, porque el mundo se olvidó de aquel que murió en el calvario. Ahora es el sanguinario, un capo millonario, la muerte al inocente pa' quedarse con el barrio, y los pequeños van creciendo con un niño y con un sueño, que cuando crezcan de su barrio quieren ser los dueños. Y muchos pierden su vida por una esquina, un alma más perdida, y quien consumara una madre de su vida, quiere recibir una llama de ser que tanto amaba, pasó a ser un protagonista del primer atorado. La calle está que me interpone el invierno, imagínate el infierno donde el corazón siempre se mantiene ardiendo, el hombre no conoce paso, no conoce guerra, y me parte el pecho, a ver cómo se muere en mi tierra. Vivencias, testimonios, alegrías y tristezas, porque al final de cuentas todos tenemos una historia que contar. Daniel Renuevo presenta Relatos.